Hola amigas y amigos de su canal Lo Más Sonado La selección venezolana de softball femenino logró su cupo al próximo Panamericano de Softball Santiago 2023 Esto luego de haber derrotado a su similar de Perú 6 carreras por 4 en una increíble remontada del equipo venezolano luego de ir perdiendo 4 carreras por 0 Pero gracias al oportuno cambio de Michelle Floyd por Mariluz Torres Venezuela volvió al partido en el cuarto inning anotando la primera carrera y como no hay quinto malo en este inning lograron realizar 5 carreras más para un total de 6 carreras que le dieron la victoria su pase a los próximos Panamericanos y la continuidad en este torneo Así que nuestra heroína de la tarde fue nuestra lanzadora Mariluz Torres y nuestro próximo encuentro será el día de hoy a las 8 de la noche ante la selección de Puerto Rico Aquí les dejaré los mejores momentos de este emocionante partido El disparo y... Out en tercera No hay jugada Dice Kevin Wallace que no hay jugada porque la receptora había aparentemente había pedido tiempo en el home Wallace está indicando Volvemos diamante Carlos Larrañaga Hay nueva lanzadora para la selección de Venezuela Mariluz Torres 4 juegos 4 entradas 2 tercios 11 carreras Todas limpias 11 hits 3 cuadrangulares 5 aces por bolas 3 ponches En la nueva lanzadora una victoria sin derrota en el torneo Playball Muchas gracias Alan Pablo Car Un momento importante donde el equipo de Venezuela tiene que intentar detener a Perú que tiene 3 en las bases con un solo out y Yamakawa que tiene indiscutible en su primera oportunidad está bateando Vamos a ver cómo le va entonces a Adriana Yamakawa Algún batazo corto por arriba de la campo y la pelota va a caer viene para el plato la carrera desde tercera base Teruya se queda corriendo ahora cuando venía de segunda en tercera está Mirapuente hasta segunda se mueve Beteta Adriana Yamakawa con su segundo hit del juego su segunda remolcada y está bateando en 0 bolas y 11 strike estaba le tiró un lanzamiento bastante afuera pero va en busca de otro ponche 5 ponches en el juego lleva María Jesús Pizarro estos son los momentos en que Pizarro le gusta crecerse lanzamiento batazo cortito esa bola va a caer por detrás del intermedista agita el derecho viene para el plato el disparo y llegó quieta al home la corredora Barrios desde la intermedia está aprovechando Venezuela la oportunidad que por ahí normalmente alguna curva para engañar así que eso ha representado también una ayuda para Perú le cantaron el strike a la bateadora y la están expulsando de juego el árbitro principal Juárez expulsa a Thais Uyema la antesalista del equipo de Perú porque lanzó el bate hacia el logado hacia el cajón de coach eso es la play ball Quique García gracias Cario una línea de izquierda la pelota selección de Argentina bola que se le escapa a la receptora y va a llegar a la intermedia hay pass ball un lanzamiento hacia atrás si la están enviando hacia atrás pero todavía sigue a tres cuartos de distancia hay un elevado detrás de la intermedia cortito el derecho la pelota se cae en el terreno ahí van a avanzar las corredoras hasta la tercera llega en el batazo jugando muy adentro debería jugar Calciela para un batazo y toca tercera y tira primera y doble play batazo por el lado del segundo falla la pelota la intermedia y esto permite que Venezuela marque mejor vista ante los lanzamientos de Pizarro en dos y dos lanzamiento por tercera le da el guante a la jugadora a la tercera la pelota se va hacia atrás en zona buena aquí va a marcar dos más el equipo de Venezuela acaban de empatar el juego a cuatro carreras de manera sensacional y se quedan corredoras en segunda y en tercera ese boleto gratis le puede haber costado el rebote iba a ser justo a su guante batazo al central va hacia atrás sigue atrás atrás aquí va a haber pisa y corre la captura se produce viene marcando la carrera de la ventaja para el equipo de Venezuela desde la antesala la no se le apoya a los dos equipos es impresionante también en las redes sociales batea por la derecha la delzadora le da el guante la desvía el campo corto cuando retiene ahí la pelota no puede tirar porque ya la corredora bateadora estaba llegando a primera hay que darle hit a la ¡Gracias!